Si usted recuerda la campaña de Donald Trump en contra de Hillary Clinton en el primer periodo que ganó el señor Donald Trump, que además de todo hay algunos analistas que dicen que precisamente la gran diferencia que se dio es porque la señora Hillary Clinton era mujer, cosa evidente, usted también podrá entender y saber que esta misma semana el señor Donald Trump, con lo misógeno que es, va a insultar a Kamala Harris, se lo apuesto, ya verá, el día de hoy que es lunes 22 de julio, el señor Donald Trump no pasa de esta semana en insultar a Kamala Harris, ya verá, se lo apuesto.